7.50 de la mañana, vamos a hablar, dijimos al comienzo, un poquito de las pymes, cómo está el panorama, salimos, no salimos de la crisis, de la pandemia, porque a ver, los números muestran cierta recuperación, principalmente lo que tiene que ver con el empleo aquí en la región, en Rosario y el área metropolitana, el epicentro del modelo exportador, digamos, pero por otra parte sigue habiendo pobreza, sigue habiendo indigencia. Bueno, vamos a preguntarle a Juan José Cisca, que es presidente, perdón, ya lo levé en el cargo, secretario de la pymes a nivel nacional. ¿Cómo está Juan? Buenos días. Hola Antonio, buenos días, un gusto hablar con vos. Gracias y bueno, feliz cumpleaños. Ayer me colgué, te decía en el corte cuando te llamaba para avisarte, porque bueno, estuve tan activa, pero me colgué. No te voy a preguntar cuántos años cumplís, pero muchos años de trayectoria en el ámbito empresarial. 71 años y milito desde la escuela secundaria en distintos ámbitos y en los últimos 40, en los últimos 35, en Apime, Apime tiene 35 años y soy uno de los fundadores. Claro, claro. Bueno, ¿cómo estás viendo este panorama? ¿Esta recuperación es real? En realidad estamos hablando de un rebote, algunos economistas hablan de rebote, no de recuperación, o sea, nos recuperamos un poquito, pero en realidad no es crecimiento. ¿En qué estamos, en presencia de qué estamos? Mira, estamos en una situación muy compleja en función de diversos factores. En primer término, quiero decir que el rumbo de la política económica que se está llevando adelante de desarrollo industrial con inclusión social, nosotros estamos de acuerdo y lo alentamos. Que hay un crecimiento real, sobre todo en la industria, donde hay algunos rubros, maquinaria agrícola, automotriz, que la mayoría de los rubros ya tienen números prepandémicos, es decir, ha crecido más que en años anteriores a la pandemia. Pero también es cierto que hay, y ahí sería, pero hay serias restricciones para el crecimiento. Cada vez que se crece, nos encontramos con un problema de crecimiento, que es la falta de, digamos, un problema que tiene la Argentina, que es la falta de recursos, de dólares, digamos, para sostener ese crecimiento. Sí, es una gran contradicción, ¿no?, la de la economía argentina, porque por una parte el contexto internacional nos favorece, en cuanto a los commodities, salen más caros los granos, etc., producto de la guerra de Rusia y Ucrania, y varias cuestiones. Pero por otra parte, los otros commodities que también necesitamos, como el combustible, como, bueno, ciertos insumos para la industria, y salen más caros también. O sea que, cuando podríamos disfrutar de una bonanza, podríamos disfrutar de una bonanza, tenemos el otro problema principalmente para las pibes, ¿no?, pensando en las pibes. Sí, pero además estamos sumamente condicionados precisamente por lo que vos comentabas, la guerra de Rusia y Ucrania, pero también por el endeudamiento criminal que se produjo durante el gobierno de Macri, del 2015 al 2019, en el cual se había quedado sin crédito la República Argentina, sin crédito internacional, y esos dólares, en lugar de usarse para mejorar la economía argentina, para hacer cambios estructurales, en su mayoría se fugaron, y para ser claro como trato de ser yo, se la robaron, Mauricio Macri y sus amigos. Entonces, realmente eso condiciona fuertemente el tema de las divisas en las argentinas, que casi el 40% se va en la compra de energía, de petróleo y de energía, digamos, ¿no?, de combustible y de energía. Entonces, evidentemente, lo que sucede es que esa contradicción que vos decís, nosotros estamos favorecidos, en una parte, nunca una guerra es buena y uno no quiere, por supuesto, que pase eso, ni que muera nadie, por el aumento de los precios de los commodities, pero por otro de los commodities, pero por el otro lado, como nosotros carecemos de energía y no nos autoabastecemos de energía y de combustible, eso nos genera... Bueno, esto dicen algunos, entendidos de la materia y de diferente signo ideológico coinciden que comenzaría el crecimiento de Vaca Muerta, pongámoslo de este modo, después de idas y venidas, después de, bueno, algunos, ¿cómo podemos decir?, algunos conflictos internos que terminaron con la salida de Culfa, por ejemplo, el tema Pablo Roca, los tubos y costura, el retraso de la pandemia, varios analistas coinciden en que finalmente eso reactivaría e incluso se podría hablar de una retroversión del gasoducto con Bolivia, que ellos no mandan gas, bueno, Bolivia mandaría gas a Brasil y nosotros le mandaríamos gas a Bolivia, o sea, pasaríamos de estar en una situación de dependencia a dominación de alguna manera de la materia, pero no lo disfrutaría este gobierno, ¿no?, sería a partir del próximo gobierno que no sabemos qué signo va a tener. ¿Coincidís en eso y coincidís en que la economía argentina puede dejar de ser exclusivamente dependiente del agroexportador si se reactiva Vaca Muerta o no? Sí, yo coincido y es muy importante el gasoducto este que se ha comenzado a trabajar que tiene que ver justamente con la segunda etapa que terminaría acá cerca, ¿no?, en San Jerónimo y la verdad que es muy importante lo de Vaca Muerta, pero también es muy importante lo de la plataforma frente a Mar del Plata, ¿no?, independientemente de que hay que estar de que hay que estar controlando todo lo que tenga que ver con las emanaciones, con la contaminación ambiental, yo entiendo lo que dicen los ambientalistas, pero yo creo que lo que hay que hacer es explotar de la manera más limpia posible los recursos naturales que tenemos. Y bueno, en Mar del Plata también y toda la población de Mar del Plata y la Fuerza de Viva de Mar del Plata apoyan lo de la plataforma marina de extracción de petróleo allí en frente a Mar del Plata, digamos, ¿no?, en el mar. Sí, sí, sí. Entonces, eso contribuiría por lo menos a un ahorro de divisas muy, muy importante, te insisto, casi el 40% de las divisas en la Argentina se utilizan para la compra de energía y además contribuiría, como decimos, a exportar e ingresar divisas, mejorar la balanza comercial, que es lo que necesitamos. Se nos termina el tiempo, Juan, pero quería pedirte unas palabras sobre la provincia de Santa Fe y principalmente Rosario que aparece en el mapa como uno de los lugares con mayor recuperación y más empleo, pero esto no se ve en los barrios. Yo hablo con gente de los barrios, gente que hasta hace poco tenía un empleo y lo perdió y no se ve esta recuperación, pero los índices, por otra parte, muestran que aumenta el empleo. ¿Cuánto de cierto hay y cuánto de mentira? ¿Por qué no se ve en la realidad, Juan? ¿Por qué hay una economía? Es cierto, y Rosario, por ser una ciudad industrial y su alrededor por ser además una ciudad industrial, cuando hay crecimiento de la industria se nota más rápidamente y cuando decrece la industria, como pasa con Coro a Buenos Aires, cuando decrece la industria caen los puestos de trabajo. Son ciertos que estamos sobre la media nacional. Ahora, eso, lamentablemente, hay una economía en negro que es muy grande a la cual hay que solucionar mucha gente que trabaja pero cuyo sueldo no le alcanza ni siquiera para superar la línea de pobreza. Inclusive, hay trabajadores registrados que no alcanzan la línea de pobreza. Acá hay un problema de distribución que, si bien el gobierno ha hecho algunos esfuerzos para mejorar, todavía no alcanza. Tiene que ver eso con la mala distribución del ingreso. Y para nosotros las pymes son muy importantes porque, como vos sabés, Antonio, nosotros trabajamos en la gran mayoría de las pymes para el mercado interno, que son definitiva la población en general. Gracias, gracias por este contacto, Juan. No, muchísimas gracias a vos, Antonio. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.